... Comunicación, educación, finanzas, política, seguridad, sociedad. Conducido por el Dr. Muñoz. Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa, Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del Estado, desde Choice hasta Esquinapa. Hoy vamos a platicar con el ingeniero Juan Haberman Gastelum. Él es director general de la Costa S.A. de CBS, una empresa agrícola. Pero antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos. Entres de sociedad, de política, de cultura, de historia, de gastronomía. En fin, es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya, en un minuto regresamos. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Como les decía, hoy vamos a platicar con el ingeniero Juan Haberman Gastelum. Él fue galardonado con el Premio Nacional de Exportación de manos del presidente de la República, Felipe Calderón. Pero antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el canal 3 en Culiacán. O desde todo el mundo, en el www.tvpacifico.com.mx. También me puede seguir en Twitter, en arroba J. Hector Muñoz o en Facebook, Hector Muñoz. También usted podrá ver todos los programas que hemos transmitido a través de televisoras Grupo Pacífico. Me refiero a su programa TV Acontecer en el canal de YouTube. Todos los programas que se han grabado, que se han transmitido, perdón, están ahí grabados en el canal de YouTube y usted los puede buscar. En este caso, hoy que vamos a platicar con el ingeniero Juan Haberman, usted teclea mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar, y pone Juan Haberman y ahí aparecerá el programa una vez que ya se haya transmitido. Ahí también podrá ver las entrevistas con Andrés Manuel López Obrador, con Enrique Peña Nieto y con Josefina Vázquez Mota. Bien, pues le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, el ingeniero Juan Haberman Gastelum. Juan Haberman Gastelum, él ha sido, él tiene un currículum muy amplio, sobre todo en el sector agrícola. Él es ingeniero agrónomo de profesión, estudió en el Tecnológico de Monterrey, y él fue presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán. Ha sido también presidente de la Fundación Produce. Ha sido también presidente de la CARES, miembro de CODECIN. En fin, es un hombre que además de, tiene una empresa agrícola muy exitosa, también ha sido, ha participado mucho también en los organismos intermedios de Cámara, sobre todo que tienen que ver con el sector agrícola. Bien, vamos a darle la más cordial bienvenida a Juan Haberman Gastelum, para que nos explique en qué consiste, en qué consiste este premio que le fue otorgado por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el Premio Nacional de Exportación Haberman. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todo tu auditorio. Bien, pues es un honor tenerte aquí por segunda vez, Juan. Estuviste aquí hace como un año y medio, más o menos, y qué bueno que estás aquí con nosotros. Bien, Juan, pues en esta ocasión, el presidente Felipe Calderón hace unos días distinguió a varios empresarios por diferentes ámbitos o diferentes méritos. En el caso tuyo, bueno, fue el Premio Nacional de Exportación, hubo diferentes categorías. Cuéntanos, Juan, de qué se trató este premio, que bueno, pues que aquí lo estamos viendo aquí, nos hiciste el favor de traerlo. Cuéntanos, Juan. Pues, primero que nada, muy contentos, muy motivados por haber recibido este premio. No es un logro únicamente mío, no es un logro de todos los trabajadores, los empleados, desde el más modesto hasta los directivos, ellos son los que se lo ganaron realmente. Y bueno, ¿en qué consiste el premio? Este es un premio que otorga la presidencia de la República desde hace 18 años, es un premio que ya otros sinaloenses han ganado en el pasado, y se da en 14 diferentes categorías, dependiendo de los niveles de exportación, chicos, medianos, grandes, dependiendo del giro, si son agropecuarias, como este caso, si son manufactureras, si son alianzas estratégicas, etc. Este año hubieron, de las 14 categorías, se entregaron 11 premios únicamente, 11 premios, 11 empresas llegaron al final, y son básicamente tres etapas, que consiste para llegar al premio. La primera consiste en la cual, como empresa, tú mandas un diagnóstico de tu empresa, todo un, el por qué tú crees que tu empresa es merecedora. O sea, hay una convocatoria previa. Hay una convocatoria previa, sí, que la hace la presidencia de la República, y a nosotros nos llegó a través de gobierno del Estado, pues nosotros decidimos participar, y tú haces un diagnóstico de tu empresa, todo un, cómo está, qué tanto exportas, etc., 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 todo. Y esa es la primera etapa. Si pasas a la segunda etapa, ya hay un jurado, un grupo de jueces, que te mandan ciertas preguntas, relacionadas con lo que tú les dijiste, les platicaste de tu empresa, y entonces tienes que contestar las preguntas. Ahora, ¿cuánta gente se inscribió, para...? Mira, es algo que no nos dicen. No les dicen. Es algo que no nos dicen. No sabemos. De hecho, pues no sabemos hasta el día en que lo recibimos. Te invitan a que estés ahí, y que, y bueno, pues ahí dan el veredicto final, ¿no? Nombran finalistas, y dan el veredicto final. Entonces, ¿qué consiste? Bueno, tú contestas esas preguntas, que te hacen los jueces, y, si pasas esa segunda etapa, pues ahí van descartando empresas en el camino, si pasas esa segunda etapa, ya viene una tercera, que es una visita de los evaluadores, que vienen a tu empresa, y pues pasan gran parte de un día, haciéndote preguntas, haces una presentación, conocen las instalaciones físicamente, terminan de preguntarte las dudas que les quedaron, y después hay una reunión, después de esto, ya de los jueces, entre ellos, y donde ellos toman ya la decisión, el veredicto, y posteriormente, en una asamblea de Comce, en la asamblea general, anual de Comce, es donde se entrega, ¿no? Esta ocasión fue en la ciudad de Guadalajara, otras ocasiones la habían entregado en Los Pinos, dependiendo de las agendas, y bueno, ahí ya toman la decisión los jueces, y nos informan, ¿no? Bien, hay que comentar al auditorio, que este premio tiene, como tú lo decías, 14 categorías, ahorita al regreso, voy a comentarles aquí, pues, aquí yo sí lo traigo anotado, es difícil, pues, son muchos rubros, aprendérselos de memoria, vamos a continuar, regresamos, estamos platicando con el ingeniero Juan Haberman, quien, pues, recibió de manos del presidente, presidente de la República, el premio nacional de exportación, yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter, en arroba J Héctor Muñoz, en un minuto regresamos, no se vaya, quédese con nosotros. Regresamos con su programa Contecer, estamos platicando con el ingeniero Juan Haberman Gastelum, que como le comentaba, recibió el premio de manos del presidente Felipe Calderón, el premio nacional de exportación, les comentaba yo que, bueno, él comentaba que hay 14 categorías de este premio, y pues, es difícil de aprendérselas, hay, pues, aquí yo sí las traigo anotadas, está, uno, uno de ellos, una categoría es empresa exportadora, pequeñas, industriales, otro es empresa exportadoras medianas, el otro es empresa exportadoras grandes, el otro es para empresas exportadoras pequeñas y medianas agropecuarias, el otro es para las empresas exportadoras grandes agropecuarias, el otro es para empresas manufactureras maquiladoras o de servicios de exportación, el otro es para empresas exportadoras pequeñas y medianas comercializadoras, el otro es para empresas exportadoras grandes comercializadoras, el número 9 es para empresas exportadoras de servicios, el número 10, empresas prestadoras de servicios, el número 11, empresas franquiciantes, el número 12, instituciones educativas, sistemas o unidades académicas, el número 13, organismos promotores de comercio exterior y el número 14, cadenas o alianzas innovadoras de comercio exterior. Bien, pues en el marco del 19 Congreso del Comercio Exterior Mexicano, Juan Haberman recibió este galardón. Juan, este galardón, ya nos contaste más o menos el procedimiento. Este, hay otros procedimientos como recibir los ISOs o las empresas socialmente responsables. Este galardón, ¿qué beneficio le trae a tu empresa? Mira, yo creo que el beneficio más grande es la motivación y el reconocimiento a la labor de mucha gente, de muchos, de todos los empleados. ¿Tú siempre te refieres a todos tus empleados? Pues sí, pues porque, digo, es la parte más importante de la empresa, ¿no? Yo creo que el factor humano es muy importante y, bueno, es un reconocimiento a todos ellos por su trabajo diario, ¿no? Ahí está la gente que trabaja todos los días, todos los días, cada quien, desde el más modesto hasta el directivo más alto, que todos ponen un granito en el premio. Y, bueno, esto, ¿en qué nos puede ayudar ya viendo el premio? Bueno, por ejemplo, hay una gran motivación ahorita por parte de nuestros distribuidores en Estados Unidos por haber obtenido el premio. ¿Por qué? Porque las cadenas a las que les vendemos, los clientes a los que les vendemos, bueno, están motivados porque la empresa a la que le compran el producto, en este caso los ejotes o los pepinos, recibieron el premio, ¿no? ¿Y qué lleva detrás de todo esto? Bueno, pues lleva una trayectoria, lleva una calidad en el producto, lleva todas las certificaciones que tenemos en cuanto a inocuidad, socialmente responsables. Somos una empresa de las primeras que recibimos de parte de la Secretaría de Trabajo el reconocimiento como empresa libre de trabajo infantil, de mano de obra infantil, ¿no? Bueno, pues eso es muy importante, eso que acabas de decir ahorita. Sí, entonces, bueno, conlleva todo, ¿no? Conlleva todo, y bueno, y es una aliciente seguir adelante, sobre todo, nuestra motivación, como te digo, para todos, pues para seguir adelante, buscar otras alternativas de otros países donde exportar. Creo que tenemos un gran potencial aquí en Sinaloa para buscar esos otros mercados, ¿no? Fíjate, Juan, bueno, yo te invité aquí para hablar del premio, del premio este que recibiste de parte del presidente Felipe Calderón. Antes de, me gustaría entrar en detalle contigo el tema de la agricultura. ¿Qué otros sinaloenses han recibido este galardón? Mira, yo recuerdo muy claramente al Tano Leizo, que fue de los primeros que lo recibió. Cades lo recibió como alianza estratégica exportadora, desde hace mucho tiempo también. Recuerdo a Sergio Esquer, que lo recibió, Heriberto Blamig, lo acaba de recibir junto con nosotros, Eleven Rivers, que es una cooperativa que hicimos dentro de Cades, un grupo de productores sinaloenses en alianzas estratégicas exportadoras. Son de los que recuerdo, ¿no?, que lo recibieron. Y bueno, pues todos tienen sus méritos, han tenido sus méritos y siguen teniéndolos. Bueno, definitivamente que es muy importante. Bueno, pues muchas felicidades desde aquí por este premio, pues que no es nada fácil. Además, pues yo te conozco a ti desde hace muchos años, sé tu trayectoria y pues sé que eres un agricultor serio y responsable. Y sobre todo, vale la pena aquí siempre reconocer el trabajo, como tú dices, en equipo de todo, desde el trabajador más modesto hasta el ejecutivo más importante. Juan, ¿cómo ve Juan Haberman, el agro sinaloense en este momento? Bueno, Héctor, el agro sinaloense tiene muchísimas oportunidades. Yo creo que debemos acomodar bien las fichas, lo que tenemos que hacer. Tenemos muchas oportunidades. Nos hemos caracterizado los productores sinaloenses de toda la historia, ¿no? Por ser luchones, por ser trabajadores. Y yo creo que tenemos que dar pasos, no solamente en la producción. Tenemos que enfocarnos más en estos días en la comercialización. Comercialización. Comercialización de nuestras cosechas. Yo siento que es lo que tenemos que enfocarnos. Si bien en producción somos muy productivos en el tema de los granos, con rendimientos muy altos. En el tema de hortalizas, bueno, pues, somos los principales productores en el país. Los más tecnificados. Tenemos alrededor de 5 mil hectáreas en casas sombras. Entre casas sombras e invernaderos, ¿no? Agricultura protegida, que se llama. Más de 5 mil hectáreas. Somos el principal estado en el país. Bueno, pues, somos más tecnificados en riegos por goteo. Y, bueno, yo creo que hay mucha oportunidad, ¿no? Tenemos que enfocarnos un poco más a lo que es comercialización. Bien. Vamos a ir a un corte, Juan. Ahorita seguimos platicando. Estamos platicando con el ingeniero Juan Haberman, quien ganó el Premio Nacional de Exportación y lo recibió por parte del presidente Felipe Calderón. Regresamos en un minuto. No se vaya. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Contecer. Estamos platicando con el ingeniero Juan Haberman Gastelum. Él es director general de una empresa que se llama La Costa Sociedad Anónima de CB, que acaba de recibir el Premio Nacional de Exportación de manos del presidente Felipe Calderón. Bien. Bien. Hace unos instantes, Juan Haberman nos explicaba en qué consistía el premio. Y yo, pues, no desaproveché la oportunidad también para preguntarle la situación del agro en Sinaloa. Juan Haberman, tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias, Héctor. Mira, pues, yo creo que ahorita, conocidos por todos, el tema, pues, que nos trae más preocupados, aparte de la comercialización del maíz, pues, es el tema del del agua, ¿no? Prácticamente quedamos en un 8% las presas del Estado. Sobre todo a nivel general. A nivel general, así es. Aquí en el centro estamos más mal todavía. El 2%. Este... Y bueno, eso se debe a varios factores. Primero que nada, pues, el año pasado la helada que tuvimos, vino a... Pues, tuvimos que resembrar. Había una necesidad en el país de maíz blanco. No había maíz para consumo. Se tuvo que resembrar otra vez. Y bueno, esa agua que no estaba contemplada a usarse... Se utilizó. Se utilizó. Bueno, llovió un poquito menos de lo que habitualmente llueve año con año. Y bueno, este... Ese no es el hecho de por qué tengamos estas aquí ahorita, sino porque usamos agua de más el año pasado para la resiembra, ¿no? En fin. Había una necesidad de maíz. Todos recordamos que el gobierno federal estuvo arriba de nosotros, este... Diciéndonos y pidiendo que resembráramos por la necesidad. Y yo que sacamos bien la tarea. Y se realizaron las siembras en tiempo récord. Si, para la uno reconoció. Exactamente. Y bueno, y ahí viene un poco del por qué estamos ahorita en esta situación con el agua. ¿Qué problema tenemos en el caso del maíz? Este, bueno... A pesar de que se sembró un poco más de la mitad de lo que generalmente se sembraba, ¿no? No se sembró lo que generalmente sembrábamos año con año de maíz. Tenemos mucho menos maíz que otros años. Pues tenemos un gran problema de comercialización. O sea, no lo pueden vender. No se puede vender. ¿Por qué no se puede vender? Yo siento que uno de los problemas fue que se le abrió la llave a las importaciones. Entonces, el maíz de Sudáfrica, sobre todo. Maíz de Sudáfrica. Ha entrado maíz de Estados Unidos también. Y bueno, ahorita estamos viviendo las consecuencias. El temor que teníamos de la entrada del 2008, famoso, que se iban a liberar las fronteras, lo estamos viendo ahorita. O sea, ya se liberaron. Ya se liberaron las fronteras desde el 2008. Y te inundan los mercados. Y hay, bueno, tienen la disponibilidad los comercializadores de traer maíz de cualquier parte del país. Del mundo, perdón. Por ejemplo, ¿quiénes producen maíz blanco? Pues generalmente Sudáfrica, Estados Unidos un poco y México. Somos los principales productores de maíz blanco. Se trajo maíz blanco antes de nuestra cosecha. Yo considero que lo veo como una incongruencia de parte del gobierno federal. Del gobierno federal. Sí, lo veo como una incongruencia del gobierno federal el haberlo hecho. ¿Por qué? Porque teníamos una cosecha que estaba lista para salir a Sinaloa. Pero mejor ahí alguien hizo un negocio. Se antojó. Todo puede haber. Todo puede haber. Y la culpa no es toda del gobierno federal. Tenemos que reconocerlo. Hubo también en el Estado ciertos líderes, parte del gobierno del Estado también, que pues estaban tercos con conseguir un precio. Que si hubiéramos firmado todos los productores en aquel tiempo antes de que se cancelaran los contratos, ahorita lo hubiéramos rebasado a como se puso el dólar. Sí, les hubo ido muy bien, muy bien. ¿Me entiendes? ¿Qué pasó ahí? Se nos fue una gran oportunidad de comercializar muy bien nuestro maíz y sentar las bases para los próximos años. Si llega a llover mucho, va a haber mucho maíz el año que entra. Pero no va a haber precio. Vamos a estar más mal. Vamos a estar más mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el caso de los granos? Yo creo que no podemos estar vendiendo nuestras cosechas dos meses antes de la cosecha. Tenemos que habituarnos a empezar a comercializar todo el año nuestro producto. O sea, es lo que tenemos que hacer. No podemos ser vendedores de dos meses antes de la cosecha. Es imposible. Tenemos que planear. Y bueno, tenemos que pedirle mecanismos al gobierno federal para estar vendiendo nuestros granos en el tiempo. No podemos venderlo de una, como te dije. Y ese es el tema de los granos, que está complicada la situación. La verdad, está complicada. Muy complicada. Muy complicada. En el tema de las hortalizas, pues fue un año muy duro, de los más malos de la historia. Por las heladas, ¿no? Este año, no por las heladas, este año, por la sobreproducción que tuvimos. Y bueno, se tuvo un clima muy bueno en nuestro estado, un clima muy bueno en nuestros competidores en Florida. En Florida, un buen clima. Ahí hubo, en el caso del tomate, únicamente mil hectáreas más de agricultura protegida aquí en el estado. Pues con rendimientos mucho mayores de los que se tienen fuera. No hubo mercado y los precios a la baja. Los precios a la baja, ¿no? Entonces, sí fue un año muy complicado. Tenemos que hacer mucho en comercialización. Si tenemos ese gran potencial en el estado para producir, tenemos que buscar otros mercados. Ahora, la Unión Europea. Bueno, ahí está, ¿no? Ahorita la Unión Europea está, pero ahí está el mercado, ¿no? Está un poco deprimida. Pero es un mercado. Es un mercado. Que consume. Pero puedes irte a los mercados asiáticos, a los mercados árabes, Dubái, etc. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Yo creo que tenemos que hacer un plan como estado de logística y comercialización en el cual podamos estar sacando a lo mejor aviones todos los días. Incluso José Ignacio Nicolás lo intentó, pero no tuvo mucho eco. Yo entrevisté también a este Ángel de Merutis y también me lo comentó que en aquella época hicieron un intento y tampoco. En fin, aquí la gran ventaja son las comunicaciones que hay ahorita. Exacto. Es una época muy diferente. Son más eficientes. La calidad de nuestros productos y la vida en aquel que tienen aguantan mucho más. Exacto. Y digo, un trailer dura 17 horas en estar en Ogales, en 17 horas en avión en donde puede estar, dime, en el parte del mundo, ¿no? Entonces, es cosa de desarrollar esos mercados en Dubái que te pagan muy bien. Japón es una muy buena alternativa. Entonces, hay opciones, ¿no? Yo creo que tenemos que enfocarnos y las nuevas generaciones tienen que ir haciéndolo en buscar esos nuevos mercados que existen, ¿no? Y, bueno, yo creo que aquí lo más importante en nuestro estado ahorita, aparte de todo esto, es tecnificar más el agro en el tema de irrigación, ¿no? Nos queda un minuto para hacer el programa, Juan. No puede ser posible que estemos desperdiciando el agua, por ejemplo. Se tiene que invertir en sistemas ahorradores, llámense goteos, microaspersiones, etcétera. Y, bueno, tenemos que llegar a que el agua se nos cobre a los productores por volumen como se cobra en cualquier casa. ¿Tú estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Es la única manera en la cual se va a cuidar el agua. Y eficientar. Y eficientar el uso del agua, ¿no? A eso se tiene que llegar. No veo otra alternativa. Pero, por otro lado, veo muchísima oportunidad en nuestro estado, ¿no? Tenemos una buena calidad de gente, de productos, de productores. ¿Ves el vaso lleno, no medio lleno? No, lo veo con muchísima oportunidad. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que irnos a trabajar en esa visión común que tenemos en el estado. Y digo, trabajar juntos, yo creo, empresarios y el mismo gobierno y sacar adelante nuestro estado. ¿Hay buena relación con el gobierno del sector agrícola? O sea, existe relación con el gobierno. Yo creo que debemos de pegarnos un poco más, compartir más y tratar de ver ese camino juntos, ¿no? O sea, la famosa visión común que debemos de tener como estado y no tratar de estar reinventando cada seis años. Un gobierno. O cada seis meses, este, un gobierno, ¿no? Yo creo que tenemos que ver a largo plazo y es la única alternativa que tenemos. Bien, pues, Juan Habermann, bueno, nos vemos despierta del auditorio. Tienes diez segundos. Adelante. Pues, muchas gracias, Héctor, por invitarme a tu programa. Muchas gracias a todo tu auditorio que tan gentilmente nos está escuchando. Y, bueno, pues, felicitarte por el programa, ¿no? Gracias, Juan Habermann. Bien, pues, te agradecemos, Juan Habermann, quien fue galardonado por el presidente Felipe Calderón con el Premio Nacional de Exportación. Yo soy Héctor Muñoz y los invito a que me escuchen todos los días en Radio Fórmula de 8 a 9 de la mañana. Le agradezco a su compañía. Yo soy Héctor Muñoz y usted fue su programa Acontecer. Buenas noches. Comunicación. Educación. Finanzas. Política. Seguridad. Sociedad. Conducido por el Dr. Muñoz. Acontecer.